¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Renault Air 4 Concept y como dice aquí el título, el 4L regresa entre comillas en forma de aeronave bueno, como sabemos ayer fue revelado este prototipo y lejos de sentar la base para un regreso del icónico coche francés va un paso más allá al dotarlo de solamente hélices y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos Renault anticipa un prototipo basado en el 4L es un modelo totalmente eléctrico pero no está pensado para el medio terrestre, posee distintas hélices en cada esquina y bueno como sabemos el 2021 es un año tanto especial para un coche que dejó de estar presente en el mercado hace muchos años atrás aunque su espíritu y esencia nunca desaparecieron, por supuesto se refiere aquí al Renault R4, no, el Renault 4L eso quería decir un coche que celebra su 60 aniversario en medio de un sinfín de noticias acerca de su retorno y es que cada vez queda menos para el resurgir de este icónico coche francés ahora la mismísima marca automotriz del Rombo ha revelado un prototipo ayer que promete dar de qué hablar bueno, no se habla de una suite ni nada por el estilo, sino más bien se trata de un coche concepto bastante peculiar del que todo se pensaba sirviera para adelantar las bases y el diseño de la nueva generación de este pequeño coche utilitario sin embargo, con el nombre R4, la firma automotriz Gala presentó un vehículo volador esta especie de aeronave fue desarrollada conjuntamente, quiero decir, entre la marca automotriz Renault y una empresa llamada The Arsenal eso quiere decir unas líneas que resultan familiares y no es para menos porque la parte frontal del automóvil está fuertemente inspirada en el vehículo original y bueno, el R4 original se aventuraba en casi todas partes, ciudades, campos, desiertos y ahora en su 60 aniversario Renault se asocia con The Arsenal para llevar el R4 al futuro bueno, como se puede ver, el concepto exhibe una reinterpretación moderna de la icónica parte frontal de este coche que posee una insignia de Renault iluminada que está flanqueada por unos grupos ópticos circulares con diferentes luces LED de conducción diurna el resto de la carrocería construida con fibra de carbono conserva las líneas y volúmenes del modelo original al mismo tiempo que ofrece una nueva capacidad dinámica obviamente la rigidez se revisó completamente para poseer nuevos conceptos como la sustentación o el empuje por lo que fueron necesarias una multitud de cálculos y pruebas el R4 aparte posee unas protecciones laterales como la del modelo de los 1980 mientras que los detalles en color naranja proporcionan un ambiente muy de los años 1970 también existen luces traseras un tanto futuristas y el logotipo del 60 aniversario cuando salieron los primeros anticipos de este peculiar coche prototipo no se sabía cuál sería su forma aunque se entuía que estaría alimentado por profulsores eléctricos lo que nadie esperaba es que su batería de polímero de litio de 22.000 MAH capaces de tener como capacidad total 90.000 MAH fueron las encargadas de suministrar la electricidad a las cuatro dobles hélices cada una situada en la esquina del modelo el chasis por su lado se reinventó para la ocasión y ya fijado la parte delantera de la estructura este R4 es capaz de alcanzar una velocidad máxima horizontal de 93.6 km por hora con una inclinación a 45 grados durante el vuelo y hasta 70 de inclinación máxima aparte puede volar a una altitud de hasta 700 metros con una velocidad de despegue de 14 metros por segundo limitada por razones de seguridad a 4 metros por segundo mientras que al momento de aterrizar esta se reduce a 3 metros por segundo queda claro por tanto que este vehículo no va a utilizar la futura plataforma CMF VEV pensada para vehículos eléctricos es decir la misma va a emplear el futuro 4L que se va a denominar 4EVER un coche que servirá como reemplazo del modelo ZOW a mediados de esta actual década junto con el R5 ya antes anunciado después de todo un año de celebraciones hemos querido crear algo que no fuera convencional para concluir el 60º aniversario del 4L por todo lo alto esta colaboración de arsenal se estableció de forma totalmente natural el chocard el 4L volador es absolutamente novedoso sin un guiño a lo que podría ser el icono dentro de 60 años eso es lo que dice el director global de marketing de la marca automotriz Renault Arnaud Velloni y bueno ahora este coche volador bastante original se va a presentar al público a partir del siguiente mes de lunes a partir del siguiente día lunes y hasta finales de este actual año 2021 en París en el Atelier Renault situado en los Campos Eliseos en esta en compañía de otras versiones históricas del 4L ya en el 2022 el R4 llegará a territorio estadounidense primero en Miami después en Nueva York antes de hacer escala Macao de esta manera se ha quedado claro que este vehículo finalmente no es un restomod al estilo del Opel Manta GCE y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao